Hola, hola, hola Gracias. Gracias. ¿Qué? ¿Grabé ella? ¿Quién? Ella. ¿Le gusta la atención o qué? Como todas las mujeres. Como todas las mujeres. Ah, sí. Es cierto. La comida. Vamos a irse. Vamos a irse. y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!